A Eugenio, al Presidente y a Nostrasmurga, para ellos va. A Eugenio, después de tanto esfuerzo, ya se cumplió mis sueños, se pulvieron y aquí estoy. Vengo, cargado de ilusiones, cantando mis canciones que salen del corazón. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de subirme aquí, y con ustedes este escenario compartir. Sentir los mocos, sentir tu aplauso, sentirme parte de este carnaval, quiero poder estar contigo y disfrutar. Hoy, pues si ya hemos logrado, ya estoy rebobinado, un par de altos soñados. Y con fuerza criticando, con ganas de extrañar, no se murieron en mi pasión. Hoy, pues si ya hemos logrado, ya estoy rebobinado, un par de altos soñados. En mi pasión, en mi pasión. Rebobinado, señores, ya lo ven ustedes, se presentan de esta manera. En esta primera fase del concurso de murgas adultas, se quitan su gorro, su tocado. Y ahora Romén Soriano presentará su tema en esta noche de hoy, que según tenemos entendido, va a ser hoy en este concurso. Rebobinados se van de viaje de fin de curso. Vamos a salir de dudas y a confirmar este detalle de esta murga muy joven, pero también muy animada, como pueden ver ustedes. Queriendo formar parte de este gran carnaval, el de Santa Cruz, de Tenerife, que en directo les contamos. Por cierto, pueden ustedes participar enviando un SMS con la palabra CR, espacio, lo que quieran ustedes comentar, al 25000. Dos, cinco, cero, cero, cero. Y así verán ustedes su opinión también reflejada en las pantallas de Televisión Canaria. CR, espacio, lo que quieran ustedes contar, al 25000. Rebobinados. ¡Guata, mía, cola, dona! Bueno, ¿y qué hace este niño vendiendo tantas cosas? Es que nos vamos de viaje de fin de curso. Sí, pues hoy, en este concurso, Rebobinados se van de viaje de fin de curso. ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! Nuestro momento esperado Muchos hemos trabajado Y ahora podemos viajar Hay que beber Para mí fue estresante El vendedor ambulante Me tuve que transformar Vendido mil rifas, millaveros, pelatinas De mil dulces y hasta un televisor Dos de sacas de polvo, ron de flor de pascua Lotería cuando Navidad llegó Y así todo no llevo el dinero Pa' viajar al extranjero por Canarias Yo me quedo El viaje de 15 cursos Comenzó Que gran emoción Hoy me voy de viaje Primero hay que hacer Siempre el equipaje Que gran emoción Hoy me voy de viaje Primero hay que hacer Siempre el equipaje Me voy pa'l armario Y abro yo el cajón Cojo tres camisas y un buen pantalón Cuatro bañadores y hasta bronceador La gorra, el cepillo, carta y el jabón Las cosas hay que colocar Porque el color me va a cerrar Camisas a la izquierda El gorro a la derecha Aprieta los zapatos La crema que no entra A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Siéntate Mi madre me grita ¿Qué está hace tarde? Mi madre me grita ¿Qué está hace tarde? No me da un besito Vamos a jugar Dos besitos Vamos a jugar Amadita Vamos a la amadita Ahora nos subimos todos juntos al avión Ni la zapata habla Y nada le entiendo yo Ni leto ni palabra Que parece un disparate Resulta más difícil Que los problemas de mate Tenemos seis salidas de emergencia Dos en la parte delantera Dos en la parte central Y dos en la parte trasera del avión No te olvides de apretar su cinturón Y usar el chaleco salvavidas Solo en caso de accidente Tenemos seis M.A.S.P.S.E Dos en la parte 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 No te olvides de poner En tu cinturón Y usar tu luz Todos los intereses de accidente Lo único que entiendo Después del tremendo lío Que me ponga el chaleco A la salida Que hace frío En breve instante Satellizaremos en el aeropuerto de Lanzarote El nombre redemobinado En la que esperamos Que el viaje haya sido sagrado Y que los caramelos No hayan estado caducados Lanzarote con su sol Buenas playas de calor Y su gente correda M.A.S.P.S.E Puedo haberle que vi yo Los jameos me encantó A los volcanes me llevaron Después de te hice Lo que siempre quise Por fin Los jameos veo ya Del micro bajamos Y nos acercamos Juguemos Yo te pillo Tú me pillas Quiero disfrutar Quiero montarme en un camello Cuidado que atropello Y salto y digo Ay, 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 ay Humo Que sale en los volcanes Me pido que me quemo Y salto y digo Ay, 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 ay Corro No sé ni lo que hago Me parece un rey mago Y salto y digo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Lleva fuerte aventura A fuerte aventura A fuerte aventura A fuerte aventura De la vida Que no hayas que no hayas No hayas que nunca Si puedes surfear Como después Puedes surfear Yo no voy a salir A mi día voy a ir Mi día voy a apuntar Quien se pude apuntar A la vida de windsurfing Y la clase va a empezar Bueno mi gente, que todo el mundo se prepare Coja su vela y su tabla porque el windsurf se practica así Se coge la vela, controla un poquito, agarra la fuerte que hace bendito Se va para ahí, se va para allá, se va para ahí, se va para allá Que viene una olita, que viene una olita, que viene una olita Alboroto ya lleva a la Canaria, desde Galla nos vamos al castillo Por la noche llegamos a la aigueta, me sorprende que todo es amarillo Una guagua, cuatro taxis, semáforos y papelera, la cuadrola de la calle, todo amarillo era. Jove Esponja apareció, con Barsí son él estaba, y amarillo era el arroz, que ese día yo almorzaba. Ya tengo la solución, pa' los niños canariones, para que pinten su hilal. He traído estos creyones, después de varios días las filas orientales, me voy pa' la bombera, me gusta disfrutar, pues hay muchas orquestas, abunda la verbena, me encanta el bailoteo, pues me llamo en Chayam, Chayam, Chayam. Subimos a la guagua, nos vamos para el monte, a ver a Laurisilva, me comenta el trope. Llegamos a la cumbre del Garabonay, y nos vemos a Laura, que ya no va a chivar. Laura Silva, Laurisilva. Y ahora, la traducción. Hola, me llamo Laura, eso lo sé, y practico el silbido, eso se ve. Lo aprendo en mi colegio, no creo yo, lo enseñan en la escuela, su profesor. De la bombera, ejemplo, hay que tomar, ellos sus tradiciones saben cuidar. A ver si el disco de Dios, lo que soy yo, me enseñan mi cultura y mi tradición. En la palma, aterrizaría mi avión, y me inunda la emoción, el narito veo yo. De su baile, yo me pude contrariar, y decimos traerlo, justo para el carnaval. Un, dos, tres, pa' ahí. Un, dos, tres, pa' allá. Y volvemos a empezar, no te vayas a olvidar. Un, dos, tres, pa' allá. Y un paso pa' atrás, esto es más cansado, viva los enanos, que no se pierdan jamás. Esto es más cansado, viva los enanos, que no se pierdan jamás. Hoy pasa Santa Cruz, que ya es carnaval, una nube blanca, que yo no puedo ver más. Ya fue yo pregunté, a un pan de hermano, coxa, y rutero polvo, hoy todos somos indianos. Por aquí no te lo polvo, hoy todos somos indianos Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Las aguas son cristalinas, mil cosas pude observar, todo estaba muy clarito cuando erusionó el volcán. Bajo del mar, bajo del mar, humedal se llama cuando tú puedes. Ya cabría como no, ya tan esbo querido, muchas serpencias desconocidas bajo del mar. Cosa de ejemplo, cuide los males, no más basura ni suciedad, es que es más limpio, más transparente como el cristal. Fue la vergüenza, ir a la playa, solo basura, cosas tiradas, bolsas que flotan y desperdicios sobre mi mar. Rebobinado, lanzo mensaje, cuide la tierra de nuestro padre, nuestro planeta, corre pedido y en nuestro hogar. Y en nuestro hogar, y en nuestro hogar, y en nuestro hogar. Se acabó, mi viaje se va a terminar, y ya la pude disfrutar, ya porque a nadie es genial. Conocer primero la que vive yo, mi gente y mi tradición, me voy detrás de lo mejor. Ya regreso a los rodeos, voy a aterrizar, me he visto una cosa y la sobre el ancho mar. Sobre un monte muy pronto, puedo ver ahí está, nuestro teide muy nevado, nuestro gran volcán. Por ser fecho de Canarias y de mi nación, por momentos increíbles que no olvido yo. Por enseñarme la nieve, aunque viva aquí, por tirarme con mi tabla, practicando esquí. Ahora que llega febrero voy a aprovechar, mi sumando cara blanco yo voy a pintar. De colores purpurina este va a brillar, que se entere todo el mundo. Que en Tenerife. De colores purpurina este va a brillar, que se entere todo el mundo. Concluye la canción con la que desde luego nos hemos quedado más que satisfechos para dar este pistoletazo de salida. Muchísimo nivel en estos pequeños reciclados, rebobinados mejor dicho, que han querido reciclar. Quería decir todo tipo de materiales para recordarnos que este es nuestro paraíso, el de las Islas Canarias. No han dejado ninguna isla sin visitar, cosa que se agradece profundamente. Vámonos con su despedida, rebobinados. Bueno, nuestra despedida dedicada a Antonio, un rebobinado de la Gomera. Y a todos esos niños de las Islas Menores que no tienen el privilegio de estar en una murga infantil. Y como lo tiene él y como lo tenemos todos nosotros. Para ellos va. ¡Suscríbete! 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 Ya se va, ya se va, ya se va, hoy rebobinado ya se va, ya se va, ya se va. ¡Gracias por ver el video!